¡Hey! ¡Hola, papá! ¿Qué queridos? ¿Cómo están? ¡Espero qué joya! Ya está, ya tragué la eliminación del Mundial, ya estamos, quedamos afuera, está bien, ojalá se vengan buenos tiempos en los que se viene, perdemos muchos juegos importantes, pero está bien, ya están viejos, se viene la nueva camada, mirá al Bambi este, 19 años, nos rompió el ojete, así que, nada, en situaciones como estas, lo único que se puede hacer es algo como esto, y espero que lo disfrutes. ¡Gracias! ¡Argentina! 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 ¡Dale, Argentina! A veces me haces enojar, a veces me haces llorar, pero siempre, pero siempre te voy a amar, no importa la distancia o donde estés, siempre estás acá. ¡Te amo, Argentina!